primero como consumidores como tú te acercas al tema de coaching en este en este en este periodo entre el 99 y el 2002 que empiezas a leer libros de autoayuda es eso lo que te lleva a explorar el mundo del coaching que te lleva mira yo empiezo con los libros en 99 el primer libro me lo recomendó alberto putz el poder del pensamiento positivo según un libro de los de los pioneros de desarrollo personal de norman vincent pitt doctor que fue un predicador que bueno en tu ciudad en nueva york pero yo empiezo con muchos libros de desarrollo personal y en 2002 hago mi primer 2002 espera en 2001 la historia es chula y yo estoy en los ángeles para tratar con un médico que es pupilo del médico que me trató en nueva york que es todas unas terapias muy interesantes y que hago en los ángeles me alquilo una habitación en una casa le busco una página que se llama roommates.com que no sé si conocerás bueno yo estoy hecho polvo además ha muerto mi mejor amigo después de mi padre y estoy estoy tumbado todo el día estoy con mucho dolor y tengo la bendición de que me alquila una habitación en una mansión de un millón de dólares una chica estupenda maravillosa estupenda maravillosa que además había sido portada del playboy y empieza a hacerme amigo de ella y claro es como bueno como que muy interesante empiezan a llegar actores por la casa y tal pues con esta chica estando allí me voy a mi primer curso de tony robbins en hawai vale aunque y el primer día me duele tanto la espalda que canceló mi suscripción y me vuelvo a casa y sabes que me vuelvo a casa el 10 de septiembre 2001 dios mío sí y entonces me coge con esta chica de septiembre si nos hacemos súper amigos porque pasamos cuatro o cinco días sin visitas ni nada que eeuu parece que ha entrado en guerra ella es correcto afectada y además yo había vivido seis meses en nueva york ya había vivido dos años en nueva york las líneas están cortadas en nueva york intentando hablar con amigos intentando hablar con mi familia bueno vale entonces eso es mi primer contacto con un curso tony robbins y yo vuelvo a tony robbins ya desde españa en enero febrero de 2002 vale y en ese curso de repente cinco mil personas ahí el date with destiny de repente hay una mujer empresaria exitosa como muy killer que le va muy bien pero en las relaciones de pareja fracaso no entonces está tony robbins interactuando con ella haciéndole coaching para desbloquear un poco es una mujer como que no es femenina está muy metida en conseguir logros y hay algo que no funciona y llega un punto que tony robbins dice alguien entre el público me quiere ayudar con esta chica y le quiere decir algo y yo no me preguntes por qué cojo un micrófono ok y lo primero que y lo primero que lo primero que le digo es porque no nos quieres enseñar toda la belleza que llevas dentro y eso ya hace como que que la chica le baja en las defensas porque le estoy hablando un poco de sentimientos y tal y entonces empieza a preguntarle pero todo por intuición empieza a preguntarle cómo te gustan los hombres te gustan con manos grandes y tengo detrás una persona que está con dos manos gigantes de mickey mouse no sé por qué me pongo las manos de mickey mouse y le digo te gustan las grandes algo que la chica se ría entonces voy rompiendo un poco el patrón donde estaba tony de hablar del problema y en fin que todo que tony robbins dice jorge ven a trabajar conmigo o te daré caza cam and work with me or i'll hunt you down y se empieza a reír y a sentar y dice con jorge aquí yo ya no tengo que trabajar en todo el seminario bueno alucinante una interacción de 10 loquísimo sí entonces luego acaba el descanso voy por el pasillo y la gente viene a mí oye hace cuánto que eres coach y digo pero qué es el coaching porque aún no sabía claro porque era tu primera experiencia literalmente público tú trabajas con tony tú trabajas para tony tú habías ensayado esto entonces tomé conciencia que tenía un talento que siempre había ayudado a la gente a los amigos a los familiares a motivar a escuchar que tenía algo y esa fue la raíz de decir me voy a formar porque con ese talento con una formación es una profesión muy bonita claro tremendamente te llena muchísimo el poder ayudar a otros a ese nivel